Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los beneficios para la salud que recibimos si consumimos de forma regular una mezcla de miel y canela. La canela ha sido utilizada por la medicina popular china y ayurvédica durante más de 2.000 años y la miel también tiene una larga historia. En la medicina moderna, expertos en salud han estado investigando el poder medicinal de dichos ingredientes y resulta que no solo la canela y la miel saben muy bien juntas, sino que esta mezcla es también una maravilla medicinal. Los beneficios que esta combinación ofrece se atribuyen al alto contenido de antioxidantes, aminoácidos y diferentes nutrientes que sus ingredientes contienen, dentro de los cuales podemos mencionar cinamaldehido, ácido pantoténico, folato, vitamina A, vitamina C, vitamina K, calcio, magnesio, fósforo, potasio, hierro, cobre, manganeso y zinc por nombrar solo algunos. Para mejores resultados se sugiere preparar la mezcla con dos partes de miel y una parte de canela, por ejemplo mezclar dos cucharadas de miel y una cucharada de canela en polvo. Puedes preparar más o menos cantidad ajustando proporcionalmente la cantidad de los ingredientes. Se sugiere beber una cucharada una o dos veces al día agregándola a tu té, a tu café o a tu batido o licuado favorito. De hecho puedes beberla hasta agregando una cucharada a una taza de agua caliente. La puedes beber a la hora que prefieras, por el tiempo que desees o hasta obtener los resultados deseados. Dentro de los principales beneficios que la mezcla de canela y miel ofrece para la salud se destacan los siguientes. Número uno es un buen tratamiento para la artritis. En el pasado los doctores ayurvédicos usaban una pasta hecha de miel y canela como un tratamiento muy efectivo para la artritis y hoy en día los investigadores han encontrado que esa efectividad se debe a las potentes propiedades antiinflamatorias encontradas en la miel y la canela. Como un tratamiento para la artritis además de agregarla a tu bebida también puedes masajear el área afectada con un poco de la mezcla de miel y canela y dejar actuar durante 15 minutos. Número dos fortalece al sistema inmunológico. Esto lo logra gracias a sus propiedades antimicrobianas y antibacterianas que ayudan al cuerpo a protegerse contra virus y bacterias dañinas. Número tres protege la salud del corazón. Varios estudios científicos han encontrado que tanto la miel como la canela pueden bajar el colesterol malo, la presión arterial alta y los triglicéridos los cuales son tres de los factores de riesgo más comunes para las enfermedades cardíacas. Número cuatro ayuda a controlar la diabetes. Además de ayudar en el control del colesterol, la presión arterial alta y los triglicéridos que se sabe son afecciones que con frecuencia afectan a las personas diabéticas. Estudios han demostrado que tanto la canela como la miel reducen los niveles de azúcar en la sangre y mejoran la sensibilidad a la insulina. Y número cinco ayuda a prevenir y combatir el resfriado común. Gracias a sus propiedades antibacterianas se ha encontrado que la canela disminuye el crecimiento de diferentes bacterias que causan el resfriado común. En cuanto a la miel se refiere, estudios han demostrado que compuestos encontrados en la misma tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de microbios que pueden causar infección y contiene propiedades antivirales que podrían inhibir la actividad viral de los resfriados, además de ser un antitusivo natural que ayuda a quitar la tos de una forma muy efectiva. Esos son tan solo algunos de los grandes beneficios que podemos obtener del consumo regular de la mezcla de miel y canela y como dije anteriormente para obtenerlos basta con consumir una cucharada una o dos veces al día agregándola a una de nuestras bebidas favoritas. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.